El control de la sal El agua que viene, que surge en el manantial y que viene a través de ese canal principal Se reparte en función del número de eras que hay distribuidas tanto a un lado como al otro del valle Entonces la salmuera discurre por estos canales Con una pieza, un trozo de arcilla El salinero abre en forma de llave de paso Y la salmuera que discurre por el canal Pasa directamente al pozo El traguete Buena ramita Es fácil, un poco de maña, de muñeca Y a llenar Necesitamos que caliente bastante más Ya sabemos que estamos en el año julio y agosto Va a calentar bastante más ¿Para qué? Estos calentadores que hacen cristalización de la sal Es para tener una salmuera de primera calidad Hoy en día estas salinas producen varios tipos de sal Como la flor de sal o los chuzos muy apreciados en la alta cocina Pero además la sal de añana es conocida por sus propiedades terapéuticas De hecho el tema del pediluvio Hay idea de las mujeres del pueblo Tenían forma de tener las mejores manos y los pies de la provincia Bien sea con viejos remedios o con nuevas recetas Las salinas de añana siguen tan vivas como siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video